Buenas chavales, hoy vamos a hablar de los 5 personajes más odiosos de Jujuyo Kaisen Y aunque voy a intentar ser lo más objetivo posible, obviamente cuando hablamos de algo como el odio o personajes que no te gustan La subjetividad entra por medio, porque al final a mi cosas que me cabrían pues a ti a lo mejor te sudan las pelotas Y completamente válido Pero aún así voy a intentar ser objetivo y además vamos a ser un poco creativos No simplemente vamos a poner a los villanos y ya está Sino que voy a poner a personajes que odio por diferentes motivos Así que empecemos Número 5, majito Y ojo, que el odio no quiere decir que sea mal personaje Ni mucho menos, de hecho majito obviamente está hecho para odiarlo Y sin ningún tipo de dudas es uno de los personajes más crueles de Jujuyo Kaisen Lo cual está bastante bien Teniendo en cuenta que al final es una maldición Y además es la maldición que por así decirlo representa a los humanos Si hacemos un pequeño esquema de todas las cosas que ha hecho pues majito Joder, precisamente bueno no ha sido Teniendo en cuenta todo lo que hizo con Junpei Que básicamente lo transformó en ese bicho raro que básicamente lo mató Lo que hizo con la madre de Junpei Y los traumas que le provocó a Itadori Lo que hizo con Nanami Que Nanami es de mis personajes favoritos sin ningún tipo de dudas Y joder, pues que le hizo, pues lo mató Obviamente voy a odiar a Majito Y simplemente lo odio porque el personaje está hecho para odiar Lo cual es un punto positivo sin ningún tipo de dudas Hay veces que hay malos subillanos que no llegas a odiarlos Pero creo que en el caso de Majito sí que se consiguió muy bien Pasemos al número 4 Número 4 Mei Mei ¿Y por qué odio a Mei Mei? Obviamente por el diseño no es Diseño God de Mei Mei la verdad Tampoco es porque sea esa hechicera que representa No corrupción, iba a decir corrupción pero no sería el término Sino más ese buscar un negocio Ya que a Mei Mei le interesa mucho el dinero Lo cual no está mal, no la odio por eso Simplemente la odio por una cosa El rollo que se trae con su hermano me parece enfermizo Sí, esa escena me parece muy turbio No sé en qué momento a Kege se le ocurrió meter eso por medio No sé, supongo que tiene cierto sentido Porque podemos decir que ciertos hechiceros Pueden ser un poco a la nobleza europea Es decir, básicamente incestuosa Para perpetuar el tema de yo que sé De la sangre o de tu asa Pero sí, me da asco que sea tan incestuosa Y más con su hermano que además es pequeño Que te cagas Si aún tuvieran la misma edad Pues sería incesto Pero al menos no tocaría otros temas que son incluso peores Como ya sabéis el que toca No, y simplemente por eso la odio Me parece bastante repugnante Además su técnica O este tema de los cuervos Que quiere que te diga Pues tampoco me gusta el personaje Tampoco me parece que esté muy para allá en general Pero bueno Simplemente quería meterla Porque es que da asco Cuando es un personaje que técnicamente No debería estar hecho para dar asco Pero esto del hermano Muy horrible la verdad Número 3 Los altos mandos Y esta como tal no es un personaje Ya lo sé Pero podríamos decir que es básicamente como un personaje A lo largo de la serie de Yunchu Kaisen Siempre están los altos mandos tocando por ahí los huevos Que si ponen la orden de ejecutar A Itadori Que si por ahora no lo ejecutan Simplemente es la vasija Pero en el momento que se desvía un poco Lo ejecutamos Que en el momento que Goyo se ha atrapado Aprovechan para tanto matar a Itadori Como para matar a todos los que estaban relacionados con Goyo O apoyaban a Goyo O al menos perseguirlos Es decir, básicamente son unos tíos Que son la perfecta definición de corrupción Sí, los altos mandos son ese rollo más político Dentro del mundo de Acheria y Yunchu Kaisen Que básicamente lo único que quieren hacer Es mantener su poder Son básicamente como políticos de cualquiera de nuestros países Se quieren mantener el poder Y da igual lo que tengan que hacer De hecho cuando atrapan a Goyo Lo cual debería ser una noticia fatal y horrible Yo creo que hasta acá Incluso se alegran Porque obviamente Goyo era un poder Que les tocaba mucho los huevos Es como ese periodista En un sistema corrupto En un país corrupto Que está tocando los huevos a los políticos Y estos se los quieren cargar Pues básicamente Goyo para ellos Era eso Es el periodista por así decirlo Y por eso los odio Porque en gran parte Para mí representan a los políticos Y además los pendejos no duran nada Pues después de que Goyo fuera liberado Pues aparecen literalmente muertos Que en ningún momento se nos llega a decir Quién lo mata Pero bueno Podemos decir que fue seguramente Goyo Al escuchar todo lo que había pasado Y todo lo que habían hecho O a lo mejor Yuta Y al fin y al cabo Pues son insisteros de los altos mandos Tendrán guardaespaldas No me veo un personaje más débil que Goyo Yuta acabando con ellos Así que sería alguno de estos dos Probablemente Creo que en ningún momento Se acabo de mencionar específicamente Así que aparte de estar siempre tocando los huevos Al final tampoco hace nada Ni siquiera sabemos los nombres Ni prácticamente nada Por así decirlo No sé Es como que son decepcionantes Y aparte son odiosos Tienen todo lo malo Número 2 Mei Zeni ¿Y por qué odio a Mei Zeni? Bueno ya a primeras trató mal a Maki Y a Maki pues no me la tocas Fuera de coñas Al final estaba más o menos justificado Que se llevaran mal Los temas familiares, su pasado y tal Y todo esto No lo odio tanto por eso Sino más bien porque Mei es un lastre para Maki ¿Qué quiero decir con esto? Uno de los mejores momentos de Yuchu Kaisen Es obviamente cuando Maki se transforma En Toyitos O Toyimujer Por así decirlo Pero lamentablemente todo este tema de Maki Con su hermana Y con su familia Hubiera estado mucho mejor Por si la relación entre estas dos hermanas Bueno en si todo el núcleo familiar Que Gegege tiene una manía de no contar lore No contar pasados Ni trabajar las relaciones entre esos personajes Que me toca las pelotas Así que es un poco de representación de eso De que Gegege no le sabe al lore De su propia obra Y por eso ni siquiera la escribe Lamentablemente Número 1 Kenyaku Y a diferencia de Masquito Que podemos decir que es un villano Que se ha hecho para odiarlo En el caso del Kenyaku No lo odio por eso Sino más bien Porque es una auténtica decepción Y seguramente la mayor decepción De todo Yuchu Kaisen Con una diferencia abismal No solo Kenyaku Ocupa literalmente el rol de Ghetto Porque literalmente ocupa su cuerpo Lo cual ya para algunos Puede ser una decepción Porque Ghetto era un personaje Que tenía muchísimo más potencial Como ese antiguo amigo de Goyo Ahora rival O incluso enemigo Y da un cambio de ideologías Y todo eso Y el tema de que Ghetto Veía ya a los que no tenían Una energía maldita Como monos Literalmente Y más desarrollado Hubiera sido increíble No solo eso Que ahí dices Pero bueno Al final Kenyaku Podía ocupar un rol más interesante Quiero decir Kenyaku lo estaba planeando todo Vamos Se dejó follar Por el padre de Itadori Para crear a Itadori Es decir Kenyaku literalmente Lo tenía pensado todo Para después Morir a manos de Yuta Ah Que quieres que te diga Simplemente nos han dicho Que Kenyaku ha hecho todo esto Por simplemente curiosidad No sé Podríamos haberlo dado Mucho más trasfondo Que no haya un cara a cara Más serio Entre Kenyaku y Itadori Y que Itadori se entere de verdad De todo su trasfondo De todo su trasfondo Diciendo eso en serio Sé que es verdad Que Kenyaku puede acabar volviendo Y todo esto Pero en general Y viendo hacia dónde va Yuchu Kaisen Pues no lo parece Al menos a día de hoy Que grabo este vídeo Ya veremos el día de mañana Yo qué sé Yuchu Kaisen a día de hoy Pues no deja de sorprenderme para mal Pero en definitiva Kenyaku lo odio Porque es una auténtica decepción La mayor de todo A Yuchu Kaisen Y además ocupó un rol De un personaje Que ya de por sí Habría estado bien Como Ghetto ¿Qué quieres que te diga con todo esto? Sí Me parecen razones suficientes Para odiar al personaje Puede que mejore A un cambio de 180 grados Puede ser Ya os digo No lo sé Ojalá sea así Pero al menos a día de hoy Ese personaje que más odio Simplemente porque es la mayor decepción De toda la obra Junto al no explorar el lore Pero bueno Ese ya es otro tema Espero que os haya gustado el vídeo Si así ya sabéis Like y suscribiros Y todo eso Dejarme algún nivel Dejarme si queréis ver Que haga este tipo de vídeos Dejarme en los comentarios Si queréis que haga este tipo de vídeos De otra serie Ya sea Pokémon Hero Yo que sé Dragon Ball One Punch Man Lo que sea Dejarme en los comentarios Y lo iremos haciendo Ahora sí que sí Muchas gracias Y adiósito